21.000 credenciales para votar con fotografía serán destruidas al perder vigencia en Quintana Roo. Estos propietarios de las micas deberán acudir al Instituto Nacional Electoral a tramitar sus nuevas credenciales o en su defecto no podrán emitir su sufragio en el próximo proceso electivo. Hicieron el 31 de diciembre 21.434 credenciales, la vigencia de la credencial es de 10 años. Estas credenciales evidentemente ya no tienen vigencia cuando el ciudadano las quiere ocupar en cualquier trámite, le van a decir que no es vigente y entonces estamos haciendo el llamado a la ciudadanía para que acuda a los módulos de atención ciudadana a hacer su reposición o su cambio de credencial. Necesitan, son tres requisitos, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, identificación oficial con fotografía vigente también y un acta de nacimiento. En caso de que no cumplan con alguno de estos requisitos pueden llevar dos testigos con su credencial para votar con fotografía, uno de los cuales debe ser de la sección correspondiente. Como es rápido y sobre todo es la opción que existe de sacar la cita a través de la página del INE www.ine.mx o a través del número 804332000. Llegan 10 minutos antes, hacen el trámite en alrededor de 5 minutos. La vocal del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, explicó que las micas que se queden en resguardo del Instituto Nacional Electoral serán destruidas de manera posterior y el trámite es fácil y sencillo para la reposición de estas micas ya vencidas. Cabe mencionar que existen convenios actualmente entre bancos y el propio Instituto Nacional Electoral y estas credenciales no sirven para tramitar algún requisito, por lo que no podrán ser utilizadas en este 2020. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.